¡Suscríbete al canal! Mi abuelo era... rey. Yo soy su heredero. Mi responsabilidad es volver a casa con mi pueblo, pero nunca conseguiré nada que merezca la pena si dejo aquí mi corazón. Ten. Soy el representante gubernamental del sur de África. La política de la apartheid, ¿conoce la palabra? Si se casa con el líder de una nación africana, será usted responsable de la caída del imperio británico en África. ¿No le da vergüenza? Más de dos décadas preparándote para ser rey. Y te presentas así, ¿cuánto tardará ella en cansarse del pueblo? He oído que ya no queréis que cumpla mi deber como rey, únicamente por el color de la esposa que he escogido. ¿Quién crees que te aceptará? Tu lugar está con los blancos, pero ellos tampoco te querrán. Estoy listo para serviros, porque amo a mi pueblo. Amo esta tierra, pero también amo a mi esposa. Va a ver cómo se defiende un imperio, señor Karma. Nos equivocamos, ¿verdad? Hemos decidido enviarlo al exilio. Mi sitio está con mi pueblo. Señor primer ministro, el mundo nos observa. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Ella es más fuerte de lo que creíamos. Ya es hora de crear una nueva nación. Para que podamos ser los dueños de nuestro propio destino. ¡Ya es hora! Ya te he dicho que no me casé contigo solo por tu belleza. Mentirosa.